Durante muchos años, el pasaporte español llevaba una curiosa anotación que decía Válido para todos los países, excepto Corea del Norte, Mongolia Exterior y Albania Bueno, hoy estoy en uno de esos países Buenos días desde la misteriosa Albania Un país que estuvo bajo una dictadura comunista durante más de 40 años Completamente aislado del mundo exterior Un país gobernado por un dictador tan paranoico que llevó el control y la represión a niveles extremos Incluso llegó a transformar el paisaje de Albania Ahora mismo estoy en Cuques, situada al norte del país Y desde aquí va a comenzar nuestra exploración de uno de los países más desconocidos de Europa Así que, ¿estás listo para una aventura albanesa de las auténticas? Pues vamos al lío Entre 1946 y 1985, Albania vivió bajo el régimen de Ember Hoya Un dictador que aisló completamente al país Cortando lazos primero con la Unión Soviética y luego con China Los dos grandes aliados que había tenido Paranoico ante la idea de una invasión Hoya ordenó la construcción de miles de búnkeres Como si esperara un ataque inminente en cualquier momento Hoy, estos búnkeres son uno de los recordatorios más visibles De esa era de aislamiento y control Y aunque la dictadura terminó con la muerte de Hoya en 1985 Estas estructuras siguen marcando el paisaje de Albania Podemos encontrar varios búnkeres en las ciudades Como este de aquí Pero la mayoría se construyeron en lugares estratégicos Así que hoy vamos a explorar los alrededores de Cuques En busca de búnkeres Y para eso vamos a necesitar un medio de transporte Así que vamos a intentar alquilar un coche Hola, hay alguien en casa Hola, hola Búnker 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 good o búnker bad So, so, so Ok, ok Pues la cosa parece que no ha empezado muy bien Ya que he estado preguntando en varias casas de coches de alquiler Y parece que no queda disponible ninguno en Cuques Bueno, también podría ser que no me lo quieren alquilar Pero para serte sincero Si yo fuera albanés Si un tío como yo entrara a mi local Pidiendo un coche en un idioma extraño Seguramente que yo tampoco se lo alquilaría ¿Puedo ver a un pueblo? ¿No es el barrio? ¿The barrio en el barrio? ¿Y le hablaré? ¿No? ¿Hay un barrio en los barrios? ¿No? ¿Por qué? ¿Eso es el barrio en el barrio? aquí bueno parece que hemos medio organizado un tour improvisado café café un tour medio improvisado con el taxista estamos esperando a que venga el amigo del taxista aunque no me entera muy bien pero bueno hello how are you good this is good you're you're i like it this one this thing what do you think about the ember hoja good or bad good ember hoja good okay corruptation in ember hoja yes and now no nothing minister is a family the minister okay so he's gonna take me yeah yeah he knows some bankers or yeah 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 serious yeah it's my number is yeah 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 call me so two hours yes it's my cousin but just with him yeah yeah no no people no 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 okay no just you speak english english okay bueno pues al final parece que hemos encontrado conductor y guía para la aventura de hoy que nos espera a buscar búnkeres tenemos una furgoneta para nosotros bueno no sé no sé si me ha entendido espero que sí pero poder encontrar buenos búnkeres hoy what's your name my friend name nombre colesian 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 ok colesian el otro amigo me ha dicho que sabía inglés pero creo que inglés creo que de inglés no tiene ni papá al tío no sé si es que en brin gugurush 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 roger roger pues ahí que vamos a un pueblo creo que está a unos 15 20 minutos de aquí de cuques a ver qué búnkeres encontramos con que es pice a conosian a jiro búnker búnker ok good good bunkers con con que es todo o que en albanés po significa si en ver joya búnker o qué? boh or bad? boh, bunkie bunker, de banquer Yeah, I am very bumker at the kid Haha, good or bad? Goh o goto? Goh Okay Can we see there or not? Okay, okay, let's go Okay 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 Shabash 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 hemos visto hemos encontrado unos bunkers aquí al lado de la carretera hostia yo creo que sí yo creo que este tour yo creo que este tour va a prometer no tenía yo muchas confianzas en este en este chico pero creo que sí aquí los podemos ver este tipo de bunkers lo cierto es que ahora mismo no sé no sé cómo se llaman pero son los son los más son los más comunes y aquí tenemos la entrada pero como se puede ver para un coche y no sé qué le está diciendo del turismo que era del turista colgado quiere ver búnkeres son súper son súper bajitos son súper bajos no puedo entender no acabo de entender muy bien porque los construyeron así tan tan bajos espero que no me salga aquí algo raro y tenían esto tenían esta especie de ventana para controlar como he dicho antes los búnkeres estaban situados en un lugar estratégico no como por ejemplo aquí que se ve la carretera y desde esta ventana pues podrían controlar si algún ejército o algún enemigo no según joya iba a venir a a invadir albania obviamente eso era nada más una paranoia no una paranoia de en verjocha ya que nadie quería venir a invadir albania estaba todo en su mente aquí estamos en lo alto del búnker como mola por ejemplo aquí detrás aquí detrás tenemos estas casas y justo aquí en su jardín no justo aquí al lado de su casa pues hay construidos estos búnkeres ahora este lugar tan tranquilo tan pacífico que no iba a imaginar que solamente hace unos años este país estaba construyendo todos estos búnkeres porque se estaba preparando para una guerra para una guerra que al final o para una invasión que al final no existía que sólo estaba en la mente del dictador joya no problema no problema de cinturón ok ok no problem no no finish police no ok 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 bueno dice que aquí en albania no se ponen el cinturón que los dos él dice que aquí la policía no te dice nada por nada yo no voy a ser quien para para negarle lo que dicen así que no hay cinturón madre mía que paisajes son unos paisajes impresionantes esticha super verde las montañas lo cierto es que guckes está situado en un enclave impresionante ya no sólo por los búnkeres alrededor aeroport sino también por las montañas que nos rodean los búnkeres de joya no sólo eran fortificaciones físicas sino también eran una especie de monumentos al miedo representaban una mentalidad paranoica en la que cualquier extraño podía ser una amenaza para el país este miedo se extendía a todos los aspectos de la vida diaria y la presencia de los búnkeres repartidos por el país servía como recordatorio de esta desconfianza y de esta posible amenaza externa las carreteras también como se puede ver bastante buenas y llenas de baches eso sé ¡Bunker! 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 Dice que se ve que hay bunkers para dar y vender. ¿Ten minutos? ¿Ten minutos? Cábal ya está En diez minutos estamos en Kolesyan. Es el pueblo al que vamos. ¡Bunker! ¡Bunker! ¿Colejjan? Ok. ¿Colejjan? Ok. Estamos en Colejjan. Y aquí se puede ver la mezquita de Colejjan y al lado el cementerio de Colejjan. Madre mía, esto es un... No sé si esta furgoneta va a poder aquí... Bueno, tira bastante bien, sube bastante bien. Esto lo metemos donde sea. ¿Está bien? Ah, ok, ok. Más burro. Abaixa, abaixa. Quien acotan esas dos. Ok, ok. Menudas carreteras. Yo por aquí, con un coche de alquiler, por aquí no me hubiera metido ni de coña. No sé a dónde me está llevando este tío. Este tío... Me está llevando al huerto. Se ve que hay un búnker ahí, pero creo que está... Está medio destrozado. Tío... 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 More ó Kate... Freem comience. Lo he Tale his mostrado. Pero ahí quedan, bueno, veo unos restos de piedra ahí. Creo que son los restos de un búnker. Está medio destrozado. No sé si por el paso del tiempo o porque la gente lo habrá destruido sin más. Pues esto en principio son los restos de un búnker. Y parece que es un búnker un poco diferente a los que hemos visto hace un rato. Y este tiene pinta de que era uno un poquito más grande. Y lo cierto es que me esperaba ver más búnkeres. Pero supongo que debe ser, según lo que he podido hablar con alguna gente, la mayoría de la gente sufrió mucho durante el comunismo. Y una vez murió en Berjoya, una vez se acabó la dictadura, pues hubo mucha gente que destruyó muchos búnkeres también. Al final, supongo que era una forma de olvidar ese pasado tan escuro que vivió Albania. Aquí, cuando terminamos con Serbia, la guerra, el Chav Klasiani, ¿cuándo están los búnkeres? ¿Cuándo están los búnkeres? ¿Cuándo están los búnkeres? Búnker. Búnker, con la máquina, arriba. Búnker, aquí. Aquí, por lo que está diciendo, había un búnker, completamente destruido, no queda absolutamente nada de ella. Más grande, el búnker, más grande. Por 50 personas, 50 personas. 5. Sí, 4 veta, 10. Muchos búnkeres más grande. Más grande, ¿no? El centro más grande, y en vera, aquí. Este es el búnker. No lo entiendo muy bien, pero bueno, es lo que comentaba también antes, ¿no? Que ese era un búnker más grande, para muchas más personas. El que hemos visto antes, el más pequeñito, era para una o dos personas, simplemente. Abas a abajo, y en poste. Ok, café en Rakia. Rakia, sí. Rakia. Rakia. ¿Bien, Rakia? Sí. Ok. 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 Rakia, tú, en piedra. No, timón. Ah, tú, no, porque conduce. No, yo, tipo. Ok, muy bien. Un café, po. Un café, ok, muy bien, muy bien. Dice que él no va a ver Rakia, porque está conduciendo. Ok, das true, das true. Ok. Dice que él no va a ver Rakia, porque está conduciendo. Muy bien. Ok, avash, avash. Ok, avash, avash. No Rakia para el tío este. Y aquí tenemos otro búnker, otro búnker de los pequeñitos. Y como se puede ver, también la mayoría están medio enterrados, ¿no? Porque en este entiendo que la entrada está por aquí detrás, y al final se los ha... Han sido medio enterrados por la vegetación, y es imposible acceder a ellos. Pues qué lugar para un búnker, ¿eh? Aquí en medio... en medio del cementerio de... de Kolesyan. Y con el paisaje también impresionante. La construcción de búnkeres consumió una parte importante de los recursos económicos del país, de un país pobre. Y es interesante pensar que ese dinero que se utilizó para construir estos búnkeres se podía haber utilizado para mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a tomar un café, porque creo que el tío se ha cansado de enseñarme búnkeres ya. ¿En inglés? No, 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 no. Ah, ok, ok. ¿Albanes? No. ¿Búnker? ¿Búnker es bueno o bueno? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Búnker es bueno? ¿Búnker es bueno? ¿Búnker es bueno? ¿No? No, 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 no. ¿Búrgues? ¿Búrgues? Creo que no, creo que dice no. Ok, ok, ok. ¿Cómo te dice? ¿Qué tal? ¿Búrgues? Ok, ok. No, 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 no. Ok. Hola, hola. ¿Búrgues? 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 ¿Rakia? ¿Rakia? Café. Café, Rakia. Rakia, ¿búrgues? Rakia, ¿búrgues? Rakia, ¿búrgues? Rakia, ¿búrgues? Rakia, ¿búrgues? Rakia. ¡Madre mía! Rakia, que no he comido casi nada. Me va a pegar un palo que me va a dejar fino vivo. Eh, España, España. Ah, ok, no, no, no. Ok, ok. Dice que cámara no quiere cámara. Ok, ok. ¿Búrgues Rakia? ¿Búrgues Rakia? ¿Búrgues Rakia aquí en Kolesjan? Sí, Kolesjan. Kolesjan Rakia. Kolesjan Rakia. Ahí está la Rakia de Kolesjan. Vamos a probar la Rakia de Kolesjan. Ok. Uff, madre mía. Super, super fuerte. Strong, strong, strong. Yeah, yeah, fuerte, fuerte. Jajaja. Super. Super. Speak English? I speak Deutsch. Deutsch. No, no, no. Parla italiano? Entiendo un poco. Entiendo un poco. Entiendo un poco. ¿Tú, tú trabajas en la Italia? Sí. ¿Laboro en la Italia? Laborato en Italia, Germania, England, Belgium, Greece. Wow, eso es... Muchos países. Muchos. Muchos. Filla Pareca. Filla Pareca. Sí. No sé lo que es eso. Jajaja. No sé lo que es. ¿Y por qué tú has vuelto aquí? En mi país. Ah, tu país. Sí. ¿Tú prefieres Albania, eh? No, no. Se da labor o se da... Porque es mi país. Dice... Ok. Sí. Sí. Estamos fumando un cigarro típico de Albania, ¿verdad? Sí. Aquí nos estamos fumando un cigarro típico de Albania. Y lo cierto es que dejé de fumar hace muchísimos años. Pero en una ocasión como esta, en un pueblo rural de Albania, bebiendo rakia... Pues, ¿cómo no? Tenía que probar un cigarro albanés también. Si! Es que Londra... Es otra. Sí, yo... Ok. Sí, tengo tres. curiosa que la mayoría de baños aquí en Albania, por lo menos en esta zona de Kukes, pues es esto. Mi hotel, el baño también es así y en la mayoría de restaurantes y bares de Kukes también, también es así. Pues nada, para hacer tus necesidades, pues tienes que hacer un poco de sentadilla. Te ahorras el gimnasio. Molto búnker en Albania. Molto. 300,000. 300,000? Búnkeres en Albania. ¿Qué piensas? Mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero, ¿verdad? ¿Dónde estás? España, España. ¿Dónde aprendiste por Enverhoja? En la Internet. ¿En la Internet? No creo que eso. ¿Por qué no? Creo que eres Albania. No, soy Albania, soy español. Ok, eres español, pero ¿por qué preguntaste por Enverhoja en esta cámara? Porque quiero aprender sobre Albania. ¿Quieres aprender sobre Albania? De la historia, de lo que pasó aquí y de lo que piensan, de los bancos y todo esto. Es solo curiosidad. Yo entiendo, yo entiendo. Sí, sí, sí. Sé que es un poco extraño, pero es solo para mí, para aprender sobre el país. En primer lugar, yo... ¿Tienes pensaste que... Yo pensaba que eres turista, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Hola? ¿Hola, hola? Mi amigo. El escenario es muy bueno. Estoy libre aquí. ¿Listro? Sí. Me gusta colegias. Me gusta colegias. Ok, mi amigo. Bye bye. ¡Adiós! 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 Bueno, no sé si vamos a ver algún búnker más, pero se ve que tiene ganas de acabar el tour ya. Bueno, lo cierto es que es normal, un turista por estas zonas remotas de Albania, con una cámara en la mano, y preguntando sobre el comunismo hoy en Berhoja, pues claro, la gente es un poco... sospecha un poco, ¿no? ¿No? ¡No! ¡No! Durante la dictadura, se dice que una de cada cuatro personas trabajaban para la policía secreta, controlando y reprimiendo a la población. así que cuando visitas estas zonas, y cuando hablas con la gente, tienes que ir con un poco de cuidado, porque al final nunca sabes, ¿no? de su rol durante el comunismo, y los pasados, el pasado de la gente, y qué hicieron durante la dictadura de Berhoja. Pues hemos podido pasar, este búnker sí que se ve... este es un poquito más grande, parece. Wow. 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 Está todo lleno de telarañas. Wow. Wow. Y la vaca, ahí, que nos ha visto la vaca, y ha dicho este tío, ¿qué está haciendo aquí este tío? Albania, bajo el régimen de Hoya, era uno de los países más aislados del mundo. Primero mantuvo relaciones con la antigua Yugoslavia Después con la Unión Soviética Y finalmente con China Pero al final rompió relaciones con todos ellos Convirtiendo a Albania en uno de los países más aislados del mundo Lo cierto es que Hoya veía a las superpotencias comunistas Como traidoras del marxismo-leninismo Y se retiró de cualquier alianza internacional Dejando a Albania completamente aislada Albania Music, Music Albania 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 Music Me acabo de dar cuenta que he perdido las gafas Y creo que ha sido cuando he entrado en este último búnker Así que ahora estamos volviendo para allí A ver si las encuentro Porque si no... Pero bueno, es mi culpa por llevarlas aquí colgadas ¿A quién se le ocurre? ¿Ves? Sí Ah, sí, sí Ahí están, ahí están Menos mal Menos mal Menos mal Sí, mi amigo ¡Falemendere! ¡Sí! ¡Sí! Pues hasta aquí nuestra ruta por cuques y sus búnkeres Un lugar con muchísima historia Una historia que ha dejado marcado el paisaje de Albania Lo cierto es que ha sido una muy buena experiencia Explorar cuques, los búnkeres Y esta cara tan peculiar del país Y poca cosa más No tengo mucho más que decir Así que yo creo que voy a dejar el vídeo aquí Y nos vemos en el próximo ¡Mirupafshim! Aquí estamos En lo alto del búnker Ok, abajo, abajo ¿ Dü enzymes Creo que 2010 Gracias.